Esta vez en la sección de Customs, ¡Steel! Con el cuerpo de Iron Man, la cabeza de Iceman y la capa de Thor, podemos formar fácilmente el Customs, haciéndolo básicamente un repaint. El trabajo de la pintura está hecho con esmaltes en aerosol, negro metálico y crónico. Cuando vi por primera vez los cuatro prospectos a Superman, que llenarían el espacio del fallecido, ¡Steel! llamó mucho mi atención y no esperé para hacerlo Custom. El contraste de los colores realza los detalles, haciéndolo ver muy bien. ¿Qué te parece? ¿Cuál fue tu último Custom? Déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, dale a la manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera!